Y aquí tenemos la información de lo que ha dicho el presidente Rafael Correa, que todavía no ha tenido otros pronunciamientos. El presidente se declaró satisfecho con la victoria del SIE en el referéndum y consulta popular, entrevistado únicamente por el pool informativo de los canales incautados y con base en Gamavisión Quito. El presidente aquí se mostró complacido por los resultados del exit poll que exhibió la encuestadora de Santiago Pérez, aseguró que los opositores a este proceso entre todos no hicieron uno, junto a los medios de comunicación e incluso la iglesia que actuaron descaradamente y mintieron, dijo textualmente el presidente Correa. Se refirió también a algunos personajes detractores de la consulta, asegurando que Lucio Gutiérrez debe ser rechazado si es que hubiera seriedad política en el Ecuador. agregó que por asepsia social y política, este debe ser el principio del fin de esa mafia llamada sociedad patriótica. El mandatario dijo también que en Guayas, Jaime Nebot hizo campaña solo porque fue presionado por la derecha, sin convicción. En el fondo reconoce que la consulta era necesaria. Anticipó que las mafias de la justicia van a oponerse al cambio al igual que los medios de comunicación. Este proceso era para hacerle daño a Correa, dijo el propio presidente. Si no confían en el presidente, no obstaculicen el avance del país, hizo un llamado, asegurando que será factor fundamental a cambiar. Es la corrupción en las Cortes y combatir los dineros mal habidos y el crimen organizado.